Ya me formé una idea clara de cómo han sido los primeros 32 años. Ahora comparemos la vida de Manuel con esta botella. Tenemos acá el nacimiento, piccolo, bambino. Estaba bien. Esta parte representa eso. Cuando Manuel nació. La botella representa la vida completa, total de Manuel. Esta primera parte equivale a los 32 años que ya vivió. En este momento estamos aquí, en este cuello. Y esto representa lo que le falta de vida a Manuel. Esta es la parte mancante ancora de Manuel. 58 años. 58 años le mancan. La pregunta que hago es, ¿cómo quiere vivir Manuel los 58 años que le faltan? La pregunta es, ¿cómo quiere vivir Manuel esta parte que le faltan? Mi abuelo decía, si sigues viviendo los 58 años que te faltan, de la misma manera que has vivido los 32 que ya gastaste? El resultado será igual, no habrá cambios. El resultado será igual, no habrá cambios. El resultado será igual, no habrá cambios. Manuel está seguro, no habrá cambios. Manuel está seguro de que va a tener a sus padres. ¿Es seguro de que habrá sus genitorios? ¿Manuel ya pensó de que va a vivir en estos 58 años? El hombre necesita trabajar para subsistir. Ahora miremos desde otro punto de vista. Supongamos que esto que tengo en la mano, es un aparato de alta tecnología, grande, tiene motores, tiene electrónica, tiene palancas, tiene engranajes, piñones y tiene una función que cumplir y tiene una función que cumplir y fue diseñado por ingenieros con alta tecnología y ahora, Ahora, un obrero, al que le corresponde manejar este aparato, y ahora, un operario, que debe operar en este aparato, empieza a sacar conclusiones él mismo, y comienza a prender decisiones y conclusiones él mismo, y dice, voy a aumentar la presión del vapor aquí, y dice, voy a aumentar la presión del vapor aquí, voy a echar, poner, en vez de aceite especial para mecánica, voy a colocar aceite de oliva, en vez de colocar 220 voltios acá, voy a colocar 250, todo eso lo piensa el operario, Yo pregunto, ¿está obrando bien el operario? ¿Está operando bien? ¿Está haciendo bien este operario? Con un aparato de alta tecnología, que fue diseñado por ingenieros que sabían lo que hacían? ¿Qué respondes? ¿Qué respondes? ¿El operario está obrando bien o está obrando mal? Está mal. Perfecto, perfecto, estamos de acuerdo. Ahora, vamos a tu cuerpo. Tu cuerpo fue diseñado por ingenieros de alto conocimiento tecnológico. Tu cuerpo fue diseñado por ingenieros altamente tecnológicos. Llámalo Dios, llámalo extraterrestres de la constelación Águila, llámalo como lo quiera denominar. Extraterrestres de la constelación Águila, como lo voy a decir. Y supongamos que los humanos somos parte de una granja de experimentación. Una finca, una granja, un lugar para experimentar. Sí, de un posto, de un greggio para experimentar, una mandria para experimentar, para experimentar. Tú eres simplemente el operario de ese cuerpo. Tú eres solo el operario de este cuerpo. Yo pregunto, ¿el operario está en capacidad de determinar? ¿El operario es capaz de determinar? Que la marihuana es útil para que ese cuerpo funcione mejor? Que la marihuana sea útil para que ese cuerpo funcione mejor? Sí y no. En el sentido que, conoziendo su propio cuerpo, vede que, no abusándone, ha degli effetti positivos y hace así que, con otros pequeños fastidios, no los siente más. No. 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 No, no abusar mucho. Sabe que algunos efectos positivos lo tiene. Perfecto. Entonces le voy a colocar a este aparato unas gotas, poco, de aceite de oliva. Y, en vez de aire puro filtrado, le voy a colocar aire con un poquito de polvo. Poquito. Pregunta, ¿el operario está haciendo bien? No. Exacto, no. 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 Ese cuerpo fue diseñado perfecto. Ese cuerpo fue diseñado perfecto. Ese cuerpo sabe lo que necesita y quienes lo diseñaron proveen todo lo que ese cuerpo necesita. Y si suministra todo lo que el cuerpo necesita. Y si suministra todo lo que el cuerpo necesita. Y si suministra todo lo que el cuerpo necesita. Y los ingenieros que lo han hecho. Ahora pregunto, ¿qué pretendes, qué buscas con la marihuana? ¿Para qué lo haces? ¿Por qué me utilizas la marihuana? Porque... Principalmente porque el gusto. A mí me piace fumar y sentir ese sabor dulce. Lo ambo acá. Lo ambo. Lo ambo. Lo ambo. Lo ambo. E poi anche perché vuoi che sia il fatto di, come diceva prima lui, scappare magari. O... O... O magari... O... 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 Il momento. que va al casino porque le gusta. Y lógico, pierde su dinero. Hay gente que salta el bumping desde lo alto con un lazo elástico porque le gusta. Pero está arriesgando su salud. Están arriesgando su vida. Hay gente que corre en la máquina, en el automóvil a alta velocidad porque le gusta. Pero tú y yo sabemos que puede chocar y perder la vida. Pero sappiamo che a alta velocità si può sbattere e perdere la vita. Y yo pregunto, la electricidad, el mercado, tu ropa, el hospital, la escuela de tu hija, ¿todo eso lo puedes pagar con lo que te gusta? No. Tienes que elaborar. Tienes que elaborar. Tienes que trabajar. Tienes que elaborar. Volvamos a la botella otra vez. Torniamo di nuovo a la botella. Esta botella representa tu vida completa. Como puedes ver, la podemos dividir en tres grandes grupos. Este primer segmento, otro segmento más o menos acá, aproximadamente, y otro segmento final. Tres segmentos, tres divisiones. La primera etapa de tu vida es para que te capacites, para que estudies, para que te prepares. La primera etapa de tu vida es para estudiar, para prepararte para la segunda parte. Y comprende más o menos 30 años. Y comprende para que vayas a la escuela, a la universidad o hagas cursos de preparación. Para ir a la escuela, a la universidad o para hacer los cursos de preparación. En esa etapa están tus padres para apoyarte económicamente. Luego viene una segunda etapa. Otros 30 años. Otros 30 años. Para que trabajes labores y aproveches el conocimiento que adquiriste en la primera etapa. Es de esperar que en esos segundos 30 años. Ya tu laboras en una empresa. Ya lavori. Formas tu familia. Formas tu familia. Y al terminar, ya tienes aproximadamente 60 años. Y te quedan 30. Te ne mancano ancora 30. Para que disfrutes tu familia. Que ya está grande. Ya posiblemente tienes nietos. Posiblemente te habrás de nipotes. Y te dediques a disfrutar tu pensión. Y te dediques a disfrutar la tu pensión. Y te dediques a disfrutar la tu pensión. Disfrutar los nietos. De nipotes. Posiblemente viajar. Viajar. Y terminar bien tu vida. Terminar bien la tu vida. Ahora yo te invito a que hagas un balance. Adesso yo te invito a hacer un bilancio. De la primera parte de tu vida. Esta. La primera parte de la tu vida. Observa. Observa que has hecho bien. Que has hecho mal. Observa lo que has hecho bien y lo que has hecho mal. Lo que hayas hecho ya no lo puedes cambiar. Que lo que has hecho ya no lo puedes cambiar. El hecho. Pero puedes tomar el conocimiento. Pero puedes tomar el conocimiento. La experiencia. La experiencia. La experiencia que has hecho. Para decidir lo que ha de ser el resto de tu vida. Para decidir lo que ha de ser el resto de tu vida. Los 58 que te faltan. Los 58 años que te faltan. Tú decides. Decidido. Si sigues orando igual. Haciendo lo mismo de la primera fase. Si sigues a hacer las mismas cosas que he hecho en la primera fase. Yo te puedo decir cómo va a ser el resto de tu vida. Yo puedo decirte cómo será el resto de tu vida. Igual. Igual. Si quieres cambiar. Debes cambiar. Si puedes cambiar. Debes cambiar. Tú decides. Decido.